En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos del fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? Qué alegría volver a saludarles, les hablo una vez más el Padre Jonathan Funes, en las reflexiones del día al día. Y aquí estamos. Hoy es un día sumamente importante. Es un día sumamente espectacular. Hoy es Jueves Eucarístico. Qué belleza es descubrir la presencia de un Dios que perdona, de un Dios que te espera siempre con sus brazos abiertos, de un Dios que te conoce. Hoy es Jueves Eucarístico, y es también el Día de los Sacerdotes. Hoy es Jueves Sacerdotal. Hoy es el Jueves para pedirle al Rey de Reyes que nos conceda pastores. Pastores según su corazón. Pastores que nos ayuden a comenzar, a llevar una vida de acorde a lo que el Señor quiere para nosotros. Hoy es el día de orar por los sacerdotes. Hoy es el día de orar por las vocaciones sacerdotales. Hoy es el día de pedirle al Señor que mande obreros a su mies. Así que, ¿qué te parece si leemos los textos del día de hoy? Hoy tendremos unos textos exquisitos. Hoy podría decir yo que estamos viviendo uno de los exámenes sobre nuestro ser cristianos. Quiero invitarte a que busques la Biblia. Tendremos como primera lectura el día de hoy el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Ezequiel 12, versículos del 1 al 12. El Salmo será el Salmo 77, en los versículos del 56 al 59, y 61 al 62. Salmo 77, versículos del 56 al 59, y versículos del 61 al 62. Seguimos en esta lectura continua de Mateo, en el capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. Mateo, capítulo 18, versículos 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. Busca los textos, lee la palabra, y deja a Dios que sea Dios en tu vida. Hemos llegado a este momento para poder hacer nuestra pausa, para poder refrescar la palabra de Dios. Tal vez ya la has leído, tal vez la reflexión acaba de llegar, y llegó una hora en la que ya has leído los textos. Así que venga, con mucha paciencia, releyendo la palabra, dejando a Dios que sea Dios, y diciéndole a Él que Él es el dueño de nuestras vidas. Pidiéndole a Él que nos ayude a perdonar. Quiero invitarles a que juntos podamos meditar con este canto que tenemos de fondo para poder perdonar, para poder dejar a Dios, ser Dios en nuestras vidas. Porque no es algo fácil, sino que es algo que tenemos que pedírselo al Señor. Pidámosle a Él que nos ayude a hacer las cosas como Él quiere. Porque en lugar de odiar, no decides hoy amar, solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará, solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar, y mucho menos murmurar. Y si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Ay, 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 hoy no pude aguantar la tentación de cantar con ustedes este canto de Martín Valverde. Se llama, Debes Primero Perdonar. En su disco, Amense, Martín nos confronta con una realidad que, déjenme decirles, yo me atrevo a decir que es como una de las más difíciles de ser cristianos. Difíciles, pero no imposibles. Ay, 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 cuántas veces me ha tocado a mí demostrar que soy de verdad cristiano, de verdad sacerdote, de verdad el Padre que les está hablando. Tenemos de fondo este canto de Martín Valverde en uno de sus primeros discos, el disco Amense, ese disco que él consagró precisamente para los matrimonios, para el poder del amor. Y habrá cosa fundamental dentro de esta lucha, de este reto matrimonial, y es el perdón. El perdón, mis queridos hijos, es una palabra tan cortita, tan pequeña, pero que encierra tantas realidades juntas. A veces, realmente, se dice fácil, pero es un ejercicio de liberación. El perdón es una palabra que a su vez también es tan gratificante y liberadora, pero es a la vez un reto. Me atrevería a decir, como les estoy comentando, uno de los retos más grandes del cristianismo. No tanto para Dios, que se goza y que le encanta perdonar, no es que Dios es maravilloso, eso sí, siempre y cuando tengamos un corazón contrito y humillado, sino un reto para nosotros mismos, en nuestras relaciones personales, que es ahí que se vuelve tan difícil. A diario, nosotros rezamos el Padre nuestro, pero hay una parte que unas veces una señora me decía, Padre, ¿será que no podemos saltarnos de esa parte? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Queridos hijos, recibir del perdón del Señor realmente es una cosa, pues, más o menos fácil, porque también muchas veces se nos vuelve un reto poder pedir perdón a Dios. Pero dar el perdón a los demás, yo me atrevería a decir que ahí se complementa la segunda cara de la moneda, ahí se complementa el hecho del perdón. Decíamos en el año de la misericordia, misericordiosos como el Padre. Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé en qué momento estás en tu vida, yo no sé con quién tendrás algún problema que solventar, alguna factura pendiente, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe que hace tiempo no le hablas a tu esposo. Dios sabe que hace mucho tiempo no le dirige la palabra a tu esposa. Dios sabe que te has peleado con un hermano o una hermana y has guardado ese rencor en tu corazón que se ha convertido en un peso terrible que no te deja avanzar. Hoy la palabra de Dios quiere invitarte a ti, mi querida hija, a ti, mi querido hijo, que me estás escuchando, a que te atrevas a dar el paso del perdón. El texto de hoy nos hace reflexionar sobre esta realidad. Nuestro Señor, una vez más, nos hace buscar el perdón. Dios siempre nos perdona. Dios siempre tiene paciencia para con nosotros. El problema es la soberbia. Es que la soberbia, queridos hijos, es uno de nuestros peores enemigos, porque nos cierra en nosotros mismos, nos encierra en nosotros mismos, nos impide salir hacia los demás, poder reconocer nuestros errores y aprender a decir, lo siento, perdóname, me equivoqué. Hoy, una vez más, nos encontramos con el reto de un Dios maravilloso que siempre nos perdona, pero que nos pide, nos exige cumplir con la otra parte del perdón, que consiste en perdonar a los demás, con y por él. Siempre me han oído decir que es fácil autoproclamarse cristianos. Es fácil levantar la mano en una iglesia y decir, yo creo en Cristo. Es fácil andar con una Biblia al lado. Pero el reto está en demostrarlo. Y una de las cosas fundamentales para demostrarlas es el perdón. El texto del Evangelio es un texto que muchos conocemos hasta de memoria. Pero una cosa está en conocerlo y otra cosa está en predicarlo y otra cosa está en vivirlo. Pedro, dice el texto, se acerca al Señor. Yo creo que nos podríamos quedar hasta en esa frase, queridos hijos. Acercarse al Señor. Para poder perdonar de verdad, tengo que estar cerca del Señor. Para poder tomar los mejores pasos de mi vida, tengo que estar cerca del Señor. Para poder reconocer mis faltas, tengo que estar cerca del Señor. Pedro se acercó al Señor. Por lo tanto, estaba un poco lejos cuando estaba pensando lo que le iba a decir. Hoy la palabra, una vez más, insiste en la necesidad de estar cerca del Señor. ¿Quieres construir una familia buena? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres que tu matrimonio se establezca en la roca firme? Y dice, ponte cerca del Señor. Pedro se acerca al Señor. Y le dice al Señor. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Cuántas veces esa pregunta también me la han hecho ustedes a mí? Pero el tema aquí no es una cuestión de condicionar las cosas. El tema aquí no es una cuestión cuantificable. El problema de Pedro es que ya iba midiendo las cosas. Claro, tenemos que entenderlo. Tenía de fondo la ley de Italión. Ojo por ojo, diente por diente. Pedro se acerca al Señor y le pregunta algo que todos nosotros llevamos en el corazón. Cuando una persona nos hace daño. Cuando esa persona que tú querías te ha traicionado. Cuando esa persona en la que habías puesto tu confianza ha robado y ha roto la confianza. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta cuándo, padre? Me dijo una señora. ¿Hasta cuándo yo voy a permitir que esta persona me esté ofendiendo? ¿Hasta cuándo yo voy a permitir? ¿Voy a seguir perdonando? ¿Voy a seguir humillándome? ¿Voy a seguir bajando la cabeza? No solo hasta siete. Sino hasta setenta veces siete. Pero quiero que hablemos una cosa bien interesante. Perdonar significa liberar el corazón. No significa también un masoquismo. Si hay una relación que se ha vuelto tóxica. En la cual se ha perdido la confianza. En la cual se ha perdido la fidelidad. En la cual se ha perdido la paz. Es mejor muchas veces tomar cierta distancia. Y desde la distancia arreglar las cosas. Pero perdonándose. El perdón, mis queridos hijos, libera el corazón. El perdón, mis queridos hijos, te devuelve la paz. Hoy el Señor nos regala esta catequesis sobre el perdón. No solo es hasta siete veces. El tema no es estar contabilizando las cosas. El tema no está aquí en llevar una situación de la mano, de nuestros cálculos, de nuestros criterios, de nuestra forma de pensar. El tema aquí es dejar libre el corazón. Ustedes encontrarán el texto de hoy que el Señor le dice a sus apóstoles. No solo siete, sino hasta setenta veces siete. Pedro fue bondadoso, déjenme decirles, queridos hijos. Habló del número perfecto. Pero fue bondadoso según sus criterios. Un regalo del Señor hoy es la libertad ante el perdón. Es perdonar hasta el final. Es demostrar el perdón clavado en una cruz. Por eso mucha gente abandonaba al Señor. Por eso mucha gente mejor no lo seguía. Y como se lo dijo a sus discípulos, hoy yo te lo digo a ti. Hablando del perdón, ¿tú también quieres abandonar al Señor? ¿Tú también quieres llevar las cosas contadas con los dedos de tus manos? ¿Sabes el daño que te estás haciendo al llevar las cosas contadas? Es que es la tercera vez, Padre. Es que es la cuarta vez. Es que esta es la segunda vez. Es que ya no puedo. Ponlo en las manos del Señor. Y pídele al Señor que te ayude a perdonar de corazón. Y a saber ver las cosas desde su sabiduría y tomar decisiones. Una cosa es perdonar. Otra cosa es el masoquismo. Hoy no te estoy invitando al masoquismo. Hoy te estoy invitando al cristianismo. Y el cristianismo sabe tomar distancias. El cristianismo sabe poner límites. El cristianismo, sobre todo, sabe perdonar. Cuenta el texto que el Señor les hace una parábola. Un hombre tenía una gran deuda con su rey. Dice el texto que le debía diez mil talentos. ¿Ustedes saben lo que significan diez mil talentos? Los talentos eran una manera de medir el oro. De medir los metales preciosos. De medir la plata. Y entonces, un talento venía a ser más o menos cinco mil denarios. Según unos cálculos que encontré. Cinco mil denarios. Recuerden que cada denario significaba un día de trabajo. Si este hombre debía diez mil talentos multiplicados por los cinco mil denarios que significa cada talento, este hombre debía cincuenta millones de denarios. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Cincuenta millones de días de trabajo? O sea, era impagable. Era una deuda exageradamente grande. Sin embargo, el Señor es compasivo y misericordioso. Hoy, una vez más, nos damos cuenta, queridos hijos, que el Señor nos perdona a diario. Que Él nos regala su misericordia. ¿Cuántas veces el Señor te ha tenido tanta paciencia? Y me ha tenido tanta paciencia a mí. Sigue confiando en mí a pesar de mis errores. El Señor sigue amándome a pesar de mi pecado. Por lo tanto, el tema de hoy, queridos hijos, es darnos cuenta que a pesar de nuestra debilidad, Dios nos perdona, pero el asunto no se queda ahí. Qué bonito decir, sí, Dios me perdona, Dios me ama, Dios es bueno conmigo, yo lo amo al Señor. Pero la otra parte del evangelio de hoy es la que tiene que hacerse vida. Saber perdonar al que me ofende. Una cosa que no viene por nuestras fuerzas. Cuenta el texto que aquel hombre perdonado salió de aquel lugar y apenas miró a alguien que le debía un poco. Lo estrangulaba por el cuello y le decía, dame lo que me pagues, lo que me debes. Le debía 100 denarios. Comparado contra los 50 millones de denarios. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cuántas veces nosotros cargamos en el corazón rencor? ¿Cuántas veces nosotros nos condenamos con el deseo de venganza? Hoy yo quiero invitarte a que visualices esas cosas que no te están dejando respirar. A que visualices ese montón de rencores que has acumulado en tu corazón que no te están dejando avanzar. Lo único que están haciendo es destruyendo tu alma. Y también destruyendo a las personas que te amamos. Porque los que estamos alrededor de una persona que tiene rencor en su alma, está lleno de amargura. Está llena de amargura y al final termina por dañar a los demás. Hoy el Señor nos exige misericordia para los demás. Nos exige misericordia para con aquel que nos ha ofendido. Hoy el Señor nos invita a perdonar. Quiero invitarte el día de hoy que bajes ante el Santísimo. Que traigas a tu corazón a aquella persona que te ha hecho daño. Y en el nombre del Señor la perdones. Ah no Padre, claro. Eso es fácil para usted que no le han hecho lo que me han hecho a mí. Eso es fácil para usted Padre que no se acaba de dar cuenta de lo que me han hecho a mí. Mira, cada uno de nosotros tiene una lucha. Y aquí no estamos para juzgarme a mí, para juzgarte a ti, para juzgar a nadie. Aquí estamos para cumplir es el Evangelio. Y la Palabra nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces, 7 si mi hermano me ofende. Una, dos, tres veces. Pongámoslo esto en manos de Dios y veremos que de la mano de Él se puede. Hoy es Jueves Eucarístico. Hoy es Jueves para demostrar que es Dios el que reina en nuestro corazón. Oremos. Ay Señor. ¿Qué reto más grande nos pones hoy? Señor, Tú bien sabes lo difícil que es perdonar. Tú bien sabes Señor lo difícil que ha sido para mí enfrontar este tipo de cosas que han dañado mi corazón. Pero me doy cuenta Señor que cada día las relaciones están más lejanas. Me doy cuenta Señor que cada día me alejo más de esta persona y me alejo más de Ti. Me doy cuenta Señor que hay un peso en mi alma y hoy te pido que me ayudes a perdonar. Dame la fuerza Señor. Para reconocer a aquellos que me han hecho daño y perdonarlos en Tu nombre. Quédate conmigo porque yo sé que sin Ti, sin Ti yo no podré perdonar. Ven Señor en este día y dame de Tu fuerza para realmente comportarme como un verdadero cristiano. Como alguien que realmente se siente llamado por Ti. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 Gracias por ver el video